Lo que nosotros hicimos después de escuchar la demanda de estas mujeres trabajadoras es presentar un proyecto de ordenanza para poder poner en la agenda del Consejo Liberante que se trata de comisión sobre un registro, sobre un registro, o sea la idea que tomamos, que pudimos tomar viendo otros distritos de otros, inclusive de otras provincias, cómo estaban trabajando con los adultos mayores, fue la del registro de adultos mayores para poder tratar el tema en comisión, invitarlas y ver con el resto de los bloques cómo podemos llegar a algún punto de colaborar. La problemática que tienen la mayoría de las trabajadoras de adultos mayores, digo trabajadoras porque en un 99 o 98% son mujeres, es que con una resolución de decreto que sacaron desde el Gobierno Nacional actual, con las horas sociales a partir del 2020 se exige una certificación que tienen que presentar. Siempre es bueno lo que planteamos acá en la comisión, es que siempre es bueno obviamente que se pida mayor capacitación, mejorar los cursos para que el trabajador tenga mejores herramientas y más en lo que hace a su trabajo, lo que nosotros vemos es que siempre pasa que por ahí no va con los tiempos de los trabajadores, digamos, de un día para otro alguien me exige esto y básicamente no me da el tiempo para ponerme a tono. Entonces nosotros lo que decíamos es que hay otros lugares como Ciudad de Rosario que las exigencias para dar ciertos certificados caen más en la experiencia laboral, que pueda certificar, trabajaba hace tantos años acá, allá, que en certificar ciertos cursos o capacitaciones que se van dando una vez un escrito en el registro de adultos mayores. Resumiendo, después de haber escuchado a las chicas que fueron unas 20 las que vinieron, o sea, una número y un montón de las cuales no pudieron venir, en resumen lo que se comprometió el Consejo Deliberante y sobre todo el oficialismo que hoy tiene las herramientas y los nexos con lo que es provincia y nación, porque es una ley, hay una ley de registro de adultos mayores nacional, obviamente que la provincia está adherida, la provincia de Buenos Aires, y por lo cual básicamente el compromiso fue, primero es que se abran más cupos de capacitación para los cursos que se dan en Colón de Rosales, que sería a través de la Secretaría de Salud. Bien, hoy está muy limitado, porque creemos nosotros que faltan capacitadores también, ¿no? Este año salió el curso para 20 personas nada más. Bueno, quedaron un montón afuera y por lo que nosotros hasta hoy averiguamos sin tener información contraria es que aparte no se está dando, aparte del curso. Bueno, el curso que se da ahora acá, son creo que tres veces, supuestamente serían tres veces semanales por nueve meses. Nosotros lo que planteábamos y lo que llegamos más o menos a un acuerdo con el resto de los bloques es que teníamos dos situaciones para poder lograr hacer, sobre todo en la que trabaja que la mayoría con obras sociales, la gran mayoría trabaja con obras sociales de las que estaban, creo que solamente dos, trabajaban en relación de dependencia, digamos, eran contratadas directamente por las personas que cuidan, solamente dos. El resto todas trabajan con obras sociales, ¿por qué? Porque la mayoría de nuestros abuelos, abuelas jubilados de la mínima, obviamente, o sea, no pueden pagarlo desde su jubilación. Entonces la cobertura que tienen para poder tener el cuidado que tendría que ser y que se merece, que eso no está en discusión, se paga con obras sociales. La obra social es ahora exigir un certificado que da al municipio, o sea, es una certificada o sea, el municipio, este curso que yo te estoy contando, lo terminás y te certifica nacionalmente. Bien. Lo que estamos pidiendo es, callo a voluntad política, por un lado, de las personas que ya están capacitadas por su experiencia laboral, hay gente que acá trabaja de muchos años y lo puede certificar y demostrar, o sea, tengamos un curso más intensivo para cortar los tiempos y poderle esa certificación para poder seguir trabajando en el 2020, o la otra que nos queda y que estamos esperando alguna información para reunirnos, o si no es necesario, pero alguna información positiva sobre el tema de pedir una prórroga a las obras sociales, digamos. Se hablaba en comisión de una reunión con autoridades de la Secretaría de Salud local, también, para ver de qué manera se puede facilitar o implementar en un mayor número, porque también se habló por ahí en esa reunión y se dejó entrever que hay una monopolización de este curso. Bueno, en realidad lo que nosotros, eso sí, se planteó y es así, el tema que los tiempos, digamos, son complejos, digamos, digamos, hoy supongamos que se abren más cupos de, ¿no? Ahora, bueno, o sea, el curso que se da acá, el curso, porque una cosa es un curso y otra cosa es una capacitación, lo explicaban bastante bien ahí ese día. ¿No darían los tiempos del curso para que llegue a implementarse en el 2020? Exactamente, o sea, para vos tener la certificación. Bueno, entonces, lo que estamos pidiendo es que se abra más una capacitación, sobre todo a la gente que ya tiene la experiencia laboral certificada. No estamos diciendo que a la que recién se inicia, que todavía no cuidó o recién cuidó una vez a algún adulto mayor, se le certifique bien. Acá estamos viendo una cuestión más a los que hoy necesitan el ya. El tema que nosotros necesitamos la prórroga ahora, porque, digamos, los que van a quedar afuera de esta nueva certificación que se exige, por decir de alguna manera, que es hacer un curso, una capacitación, que esto se está exigiendo, digamos, que vos lo puedas presentar para poder trabajar con la obra sociales. Esto mínimo, o sea, lo aseguramos con una prórroga de un año solamente. Digamos, porque tenés un año para decirle a las que ya son trabajadoras de adultos mayores, bueno, vengan a hacer este curso, vengan a hacer esta capacitación para nosotros poder darle la certificación oficial y listo, lo resolvemos de esta manera. Y creo que está la solución, falta voluntad política, pero es, digamos, es una prórroga de un año concreto, de ahora hasta el otro año. Ahí sumamos a toda la gente que quedó afuera y los que se inician ya saben que tienen que hacer ese curso o capacitación para poder trabajar, pero vos reciente estás iniciando ahí. El tema es que van a quedar afuera de este sistema las que hace años que trabajan, ¿bien? Y no tenemos, digamos, si bien hay un grupo importante de mujeres que están trabajando de esto, si las dejamos afuera, estaríamos dejando a un montón de abuelos y abuelas sin su cuidadora, porque no tienen otra forma de pagar. Bueno, eso es lo que tenemos que pensar entre todos y trabajarlo, lo estamos haciendo, esperando a ver qué se resuelve hoy desde el oficialismo, porque eso es lo que tiene la herramienta más directa. Nosotros estamos acompañando ese reclamo en el buen sentido, porque es una manera que está intentando hacer el oficialismo, entonces hay que trabajar en conjunto.